Evangelio de hoy, miércoles 22 de febrero de 2023, primera lectura, lectura de la profecía de Joel, capítulo 2, versículos del 12 al 18. Ahora, oráculo del Señor, convertíos a mí de todo corazón, con ayunos, llantos y lamentos. Rasgad vuestros corazones, no vuestros vestidos, y convertíos al Señor, vuestro Dios, un Dios compasivo y misericordioso, lento a la cólera y rico en amor que se arrepiente del castigo. ¿Quién sabe si cambiará y se arrepentirá dejando tras de sí la bendición, ofrenda y libación para el Señor, vuestro Dios? Tocad la trompeta en Sion, proclamad un ayuno santo. Convocad a la asamblea, reunid a la gente, santificad a la comunidad, llamad a los ancianos, congregad a los muchachos y a los niños de pecho. Salga el esposo de la alcoba y la esposa del tálamo. Entre el atrio y el altar, lloren los sacerdotes, servidores del Señor y digan, ten compasión de tu pueblo, Señor. No entregues tu heredad a lo probio ni a las burlas de los pueblos. ¿Por qué van a decir las gentes dónde está su Dios? Entonces se encendió el celo de Dios por su tierra y perdonó a su pueblo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito. Limpia mi pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Pues yo reconozco mi culpa. Tengo siempre presente mi pecado. Contra ti. Contra ti solo pequé. Cometí la maldad en tu presencia. Misericordia, Señor, hemos pecado. Oh, Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu santo espíritu. Misericordia, Señor, hemos pecado. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Misericordia, Señor, hemos pecado. Segunda lectura. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Capítulo 5, versículo 20, al capítulo 6, versículo 2. Hermanos, actuamos como enviados de Cristo, y es como si Dios mismo exhortara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os pedimos que os reconciliéis con Dios. Al que no conocía el pecado, lo hizo pecado en favor nuestro, para que nosotros llegáramos a hacer justicia de Dios en él. Y como cooperadores suyos, os exhortamos a no echar en saco roto la gracia de Dios, pues dice, en el tiempo favorable te escuché. En el día de la salvación te ayudé. Pues mirad, ahora es tiempo favorable. Ahora es el día de la salvación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tenéis recompensa de vuestro Padre celestial. Por tanto, cuando hagas limosna, no mandes tocar la trompeta ante ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles para ser honrados por la gente. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así, tu limosna quedará en secreto y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. No seáis como los hipócritas a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que los vean los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te lo recompensará. Cuando ayunéis, no pongáis cara triste como los hipócritas que desfiguran sus rostros para hacer ver a los hombres que ayunan. En verdad os digo que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara para que tu ayuno lo note no los hombres, sino tu Padre, que está en lo escondido, y tu Padre, que ve en lo escondido, te recompensará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amado Señor Jesús, qué valioso es un corazón sincero. A ti te gustan los corazones sinceros y desinteresados. La recompensa que tú das a los que obran con recta intención es muy grande, Señor. Tú que puedes ver el fondo de nuestro corazón, purifícalo desde adentro. Amado Señor Jesús, abre nuestra alma, hazla más grande, que no se queden cosas egoístas, raquíticas y mezquinas. Enséñanos a practicar el bien por amor a ti, y no para que nos vean. En el Evangelio de hoy, Jesús relee las tres obras de piedad previstas en la ley mosaica, la limosna, la oración y el ayuno, y distingue el hecho externo del hecho interno de ese llanto del corazón. A lo largo del tiempo, estas prescripciones habían sido corroídas por la herrumbre del formalismo exterior, o incluso se habían transformado en un signo de superioridad social. Jesús pone en relieve una tentación común en estas tres obras, que se puede resumir precisamente en la hipocresía, y la anumbra tres veces. Cuiden de no practicar su justicia delante de los hombres, para ser vistos por ellos. Luego dice, cuando hagan limosna, no vayan tocando las trompetas por delante, como lo hacen los hipócritas. Al final dice, cuando recen, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta rezar de pie para que los vea la gente, y cuando ayunen, no pongan cara triste como los hipócritas. Sepan, hermanos, que los hipócritas no saben llorar, se han olvidado de cómo se llora, no piden el don de las lágrimas. Cuando se hace algo bueno, amados hermanitos, casi instintivamente nace en nosotros el deseo de ser estimados y admirados por esta buena acción, para tener una satisfacción. Jesús hoy nos invita a hacer estas obras sin ninguna ostentación, y a confiar únicamente en la recompensa del Padre, que ve en lo secreto. Por tanto, no podemos hacer el bien solo para que nos vean. Necesitamos buscar la gloria de Dios. Cuando hagamos las cosas, esta será la verdadera recompensa. Cristo lo dice bien claro, no practiquéis la justicia delante de los hombres. La sinceridad de la vida exige la pureza de intención. Esta se consigue en la intimidad con el Padre. Es decir, en estas oraciones que hacemos, amados hermanos, cuando realicemos actos, sea cuales sean, no podemos quedarnos tan solo con el premio de un buen pensamiento de parte de los demás. Eso es actuar por vanidad. Sin embargo, cuando nuestro objetivo es glorificar a Dios con nuestra vida, nuestras obras recibirán un premio en el cielo. Porque Él ve lo que los demás no ven, los sacrificios ocultos. Este espacio, Oraciones en Video, nos invita a una relación personal con Dios. Una relación cada vez más profunda. Esta relación posee una cualidad secreta. Nadie más conoce lo que sucede entre nosotros. Nuestra oración se vuelve viva cuando comprendemos que Dios realmente nos observa, amados hermanos. A veces podemos compartir una minúscula parte de nosotros para alentar a otros, venir a escuchar el Evangelio, acercarse a Jesucristo. Pero el que sabe toda nuestra totalidad es Él. Y se alegra con nosotros y dialoga con nosotros. Dios y cada uno de nosotros poseemos una relación única porque nos ama. Cuando todo haya sido dicho y hecho, sabremos que somos infinitamente amados. Nos tomará toda una eternidad, amados hermanos, asumir el hecho de que somos amados por Dios, que nos ama tal como si fuéramos su único Hijo. Nos dice San Agustín, cuando yo asuma esta verdad, mi oración será un encuentro de amor. Amados hermanos, esta es una tarea de por vida porque en verdad nos cuesta creer que somos como su único Hijo amado cada uno de nosotros. Si hoy logras entender esta verdad, bendito seas, porque saldrás de aquí siendo otro, porque saldrás de este sencillo Evangelio resucitado. Encomiéndate totalmente al Señor. Puedes estar seguro de que esto hará una diferencia para el mejor de tu vida. Amados Señor, gracias por permitirnos acercarnos a Ti en oración. A la luz de Tu presencia, Señor, nuestras carencias nos parecen obvias. Ningún esfuerzo espiritual es para el consumo público. Se llevará efecto en el secreto de nuestro corazón, conocido sólo por nosotros y por el Padre del Cielo, que lo ve todo. Se nos pide practicar la limosna, Señor, y la oración en el ayuno en secreto. Sin embargo, Señor, no debemos confundirnos porque somos ayudados por el buen ejemplo, lo que sea hecho con amor sincero durará eternamente. Así es que, si lo decimos y lo compartimos, es para alentar a otro, Señor, al ejemplo de seguirte. Pedimos por un corazón que sea libre y nos permita vivir con amor sincero, dando gloria a Dios por todo lo que ven nuestros hermanos buenos en nosotros. Sensibilízanos, Señor, de cualquier hipocresía que pueda verse deslizado en nuestra propia vida y cúranos de ese contagio. Nosotros debemos estar felices con lo que somos. Nuestra identidad más honda no es la que hemos creado para nosotros, sino la que nos ha sido dada por Ti, Señor. Somos unos hijos amados por Ti y siempre los seremos y eso es suficiente. La persona importante en nuestra vida no debemos ser nosotros ni los demás, sino sólo Tú, Señor Dios, que ves en lo secreto. Conoces nuestros secretos y nos dices que somos Tus hijos muy amados. Hoy enseñaré a alguien a hacer una buena obra a través de mi ejemplo, por supuesto, dando solamente gloria a Dios por quien va a recibir el ejemplo. Daré limosna, haré un acto de caridad o compartiré algo de lo que me cuesta desprenderme. Padre Santo, te damos gracias, Padre, por habernos permitido llegar con vida al día de hoy y hasta este momento. Te damos gracias por el pan de cada día. Te pedimos, Padre, que con este Evangelio y el de todos los días nos permitas renacer como personas, como seres incorruptibles. Ayuda a todas las personas del mundo que en este momento elevan sus peticiones personales hacia Ti. Oremos también para que nuestras súplicas lleguen a Él, para que Su bendición cubra completamente nuestras vidas. Él nos ha prometido que si guardamos Sus mandamientos, nos bendecirá y nos protegerá siempre. Amén. En este canal, Oraciones en Video, nos alegra llevarte el Evangelio cada día. Nos esforzamos para llevarte audio y video de calidad, pues la Palabra de Dios lo amerita. La enseñanza es el llamamiento más importante, pues Evangelio quiere decir buenas noticias. Queremos seguir contando contigo. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a compartir este video para que la Palabra y las oraciones de Dios sigan llegando a muchos más hogares. Gracias. Gracias.